El ministro de educación superior de la República Dominicana, ciencia y tecnología, educación superior Franklin García. Fermín está con nosotros. Qué gusto tenerlo. Buenos días. Gracias. Igualmente para mí. Siempre un placer estar aquí. Vamos a pasar un balance de la situación de las universidades. Por favor, el estatuto actual y las últimas disposiciones ya comentadas por usted en su visita anterior. Bueno, en este momento la mayoría de las universidades están regresando a la normalidad, es decir, a la presencialidad. No quiere decir esto que no haya virtualidad hacia el futuro, porque la virtualidad siempre ha existido, por lo menos en este siglo. Y hay universidades que tienen una buena fortaleza en la virtualidad. Pero la normalidad es volver a la situación que nos encontrábamos cuando llegó la pandemia, el COVID-19. Y todas las universidades, con excepción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una razón muy particular, y la rectora nos lo ha explicado, al ser una universidad tan grande, la más grande del país, más de 200 mil estudiantes, muchas secciones, perdón, tienen estudiantes de distintas localidades, de provincias, Santiago, como la docencia principal, la teoría fue virtual, la que se organizó, entonces hay secciones que tienen estudiantes de distintas localidades del país, y eso pues dificulta que esas secciones vuelvan a la virtualidad. Ahora, el semestre próximo, ellos entran ya a la virtualidad, a la presencialidad. ¿Pero se le va a permitir seguir tomando crédito en otra extensión? No, ya, cuando llegue a la presencialidad, se supone que un estudiante de Nahua tiene que tomar la excepción en Nahua. En Nahua. Sí, o de San Francisco, de Macaul. Como obligatoriedad. Como obligatoriedad, porque ya va a ser presencial. Se establece, ministro, digamos, a partir de esta experiencia, que como todo aspecto negativo, siempre deja su aspecto positivo, creo que la pandemia nos ha enseñado que hay provecho que sacarle a la virtualidad, y en educación, sin duda, es uno de ellos. ¿Han contemplado ustedes algún tipo de reglamento, algún tipo de normativa que busque regular y sentar las bases de una, de poderle, digamos, integrar el elemento de la virtualidad a la educación superior en República Dominicana? Porque, por ejemplo, y me disculpa que me entienden la pregunta, en la UAS, ¿qué potencialidad es que un alumno que está en Nahua, para quedarme en el caso de Freddy, pueda recibir cátedra de profesores de la capital que tal vez tienen una formación superior, o no necesariamente el profesor tenga que ir a Nahua, que muchas veces pasa con los costos que eso implica, los riesgos y todo lo demás? Entonces, ¿qué contemplan ustedes allí? Muy importante tu pregunta, fíjate que cuando llega la pandemia y el sistema de educación superior tiene que pasar a la virtualidad 100%, no había una reglamentación al respecto, y en este momento hay una propuesta de reforma de la ley que instituye la educación superior en la República Dominicana, que es la ley 139-01, ya es una ley de más de 20 años, y la estamos reformando, la vamos a presentar muy pronto al Poder Ejecutivo para que el presidente la someta al Congreso. Esa ley ya va a normal, la educación virtual que no estaba, o no está en la ley, porque es la ley que está vigente ahora. Evidentemente que la educación virtual no llegó de golpe, y tuvimos que entrar de una manera dramática, de una manera violenta a la virtualidad. Inclusive, muchas de las deficiencias que se alega de la formación virtual, es precisamente que muchos profesores, la mayoría, no tenían las herramientas, los conocimientos para enseñar a través de la educación virtual. Y muchos estudiantes también adolecían de muchas deficiencias, y también la brecha digital, eso también afectó enormemente. De ahí que nosotros, desde el Ministerio, desde el MESI, tuvimos que hacer grandes inversiones para formar, ir formando a los profesores. Inclusive contratamos universidades mexicanas, universidades dominicanas, como Unicaribe, que tiene una plataforma muy moderna, y la Universidad UAPA de Santiago, que también es una universidad vanguardia en la educación virtual. Y esas universidades colaboraron en la formación de profesores. Ahora, bueno, pues la virtualidad, como tú bien lo señalas, se va a mantener. Siempre habrá educación virtual. Como dijo alguien, y ya es muy socorrida la expresión, la virtualidad llegó para quedarse. Yo me refiero, Ministro, a margen de la movilización de la ley, que sin duda debería incluirlo, normativas para el presente, digamos, para que se establezca mecanismos de evaluación, mecanismos de rigor mínimo de impartición de horas, o sea, ese tipo de cosas para poderle sacar provecho desde ya. No, no, eso está, y las propias universidades han establecido reglamentaciones que han sido avaladas por el Ministerio de Educación Superior, bueno, y la formación de profesores. Hay lo que se llama una formación que es la EVA, que es la Educación Virtual para el Aprendizaje. Es decir, que muchos de esos profesores hubo que darle cursos o la formación de manera extraordinaria y de manera rápida para que pudieran tener el dominio, ¿verdad?, de la enseñanza, porque no es simplemente pararse frente a un aparato y hablar, no, no, eso tiene otras implicaciones, ¿verdad?, otros controles, tiene su beneficio la educación virtual. Como tú señalas, podemos tener estudiantes de 20 provincias al mismo tiempo, en una sección donde hay un profesor que está en un lugar, que puede ser acá en Santo Domingo, y los profesores, los alumnos esparcidos por todo el país, y al mismo tiempo estarían recibiendo la formación. No importa que estén en Nagua, en Bonao, en Dajabón, o en San Juan o Barahona. Esa es una ventaja que tiene la virtualidad. Le brindo una taza de café Santo Domingo, al tiempo que don Freddy tiene una inquietud. Profesor, se ha resuelto ya el problema del pago de la beca de los estudiantes en el exterior, porque vi que había un revuelo con eso, como que estaban atrasados, y gente que estaba regresando porque no le llegaban los recursos. No es tan grave de que estén regresando. No, fíjate, realmente hubo cierto, con algunos alumnos, cierto retraso, que el ministerio, vamos a decir que es normal, no es que sea correcto, pero... El pan nuestro de cada principio de año. Sí, porque resulta que es un sistema que le damos, es muy arcaico, y ya estamos trabajando en un sistema, por ejemplo, los contratos. Usted se imagina, nosotros otorgamos dos mil becas internacionales, dos mil jóvenes enviamos a todo el mundo, desde Estados Unidos, España, Reino Unido, Cuba, Rusia, Brasil, es decir, por todo el mundo, Puerto Rico, y cada becario tiene que firmar un contrato. Si se va, entonces tiene que mandar un poder, que vaya el padre o la madre a firmar, y eso pues alarga mucho el proceso. Ah, pero ministro, hay una aplicación que se llama SignNow, diga la sugerente de tecnología que la contacte hoy, eso se envía por mail, y el estudiante dice, mira la computadora, y la firma, en un SignNow se llama. Qué bueno, que lo dice. Ya estamos trabajando, porque el gobierno está... Porque hace rato yo no firmé, pero antes de la pandemia, el contrato yo no firmé. Mira, el presidente está arriba de todo el gobierno para que la burocracia sea cero, lo que se llama cero burocracia, y estamos trabajando con la OCTIP y otras instancias del gobierno para que los contratos, no solo los contratos, pero para señalar ese caso, los contratos sean a través... Claro, porque son digitales, sobre todo son contratos para estudiantes. Esa es una de las ventajas de la virtualidad. Mire, ministro, en el caso de los formadores que ustedes, que el sistema debe formar, en el caso de los profesores, ¿qué hemos avanzado en cuanto a la normativa de la 015, ¿cómo es? 0914. 0915. 0915. El trabajo que se ha hecho en armonía con la ADP o con el Ministerio de Educación, ¿qué hemos, y las universidades, ¿qué hemos avanzado en esa dirección? A ver si tenemos algo antes de que inicie el proceso de unión escolar. Sí. Mira, nosotros como ministerio, con la colaboración de la OEI, la Organización Iberoamericana de Educación, ¿que están aquí? Que están aquí, precisamente, ayer se fue el señor Jabonero. Hicieron una sesión aquí. Sí. Con la ayuda de ellos hicimos un estudio, ¿verdad?, sobre esa normativa. ¿Usted recuerda que se habló, que se iba a eliminar? No, no. Tenemos un año y pico para talear. Sí, lo que hicimos fue hacer un estudio muy profundo y ahí están los resultados. Y en este momento, todos los sectores que tienen que ver con educación, tanto del Estado como de las universidades privadas y las asociaciones como INICIA, como EDUCA, la ADP, estamos en un proceso y pienso que a mediados del mes próximo ya estaremos presentando al Consejo Nacional de Educación Superior una propuesta que va a beneficiar ampliamente. Y... Estamos hablando para contextualizar, es una normativa para que... Una normativa. Algún tipo de filtro para que los estudiantes accesen a la carrera de educación. Correctamente. O sea, al día de hoy existe una normativa que cumple en unas pocas universidades, otras no. Bueno, Correctamente. La UAS no las cumple básicamente. En la UAS había un problema, dos problemas. Además de ese, había otro interno. Ya ellos lo resolvieron. Ok. La rectora logró un consenso, el Consejo Universitario aprobó ese consenso y ya va en camino a la solución. El origen de este problema que tenemos con la prueba de... con el concurso docente es ahí que está. Eso es. Entonces, eso quedó evidenciado en el estudio que se hizo. Y entonces se está creando... ¿Cuál es el camino que se va a tomar aparentemente? ¿La aplicación de una nueva normativa se va a flexibilizar, se va a adecuar? Se va a adecuar la normativa 0915, que era el temor de muchas personas que la eliminaran. No, no. Vamos a adecuarla a la realidad, al momento. Y tomando en cuenta... Y tomando en cuenta la experiencia vivida en estos siete años de la normativa que va a tener, yo creo que eso hay que verlo retrospectivamente, tomarlo en cuenta y acumulando esa experiencia, bueno, pues sacarlo mejor. Para una persona que quiere entrar a estudiar a una universidad, hay una manera de saber algún tipo de carrera en específico o todo el ordenamiento académico universitario en la República Dominicana. ¿Cómo están clasificadas las universidades? ¿Quién me certifica que ahí hay la calidad que yo busco? ¿Cómo está esa situación? Bueno, mira, existe lo que se llama para lo de la calidad, lo de la certificación, ¿verdad? Cada universidad se somete a un proceso de evaluación. Ahora mismo, que es la evaluación quinquenal, cada cinco años hay que evaluar a todas las universidades. Ahora mismo hemos terminado el proceso de evaluación de 20 universidades y estamos iniciando ahora también la evaluación de 31 universidades del país. ¿Nuevas? Sí. Digo, existentes. No, universidades que están pero que le corresponde porque cada cinco años le corresponde 52 universidades. ¿52 universidades? Universidades e instituciones de educación superior. Lo que le llaman la IES. Hay universidades más religiosas. Sí. No, no, está bien, ya sé. Pero fíjate, una vez se hace la evaluación quinquenal con expertos nacionales e internacionales que van acompañando a las universidades en esa evaluación, entonces el resultado va a determinar la fortaleza o debilidades que tiene que corregir, que tiene que hacer, que tiene que arreglar. Bueno, y ahí hay lo que tiene que entrar entonces un proceso de mejora. Ministro, o sea, también acompañado por el ministerio. En este caso, ministro, discúlpeme en el interrumpo para que tenga tiempo de preguntarle, antes de que no acabe el día de hoy. Esta pandemia no ha debilitado un poco la capacidad de evaluación del ministerio a esas universidades. No, allá no. Cuando llegamos tuvimos que... Hace rato que no cierran ninguno, eso es raro. Mira, cuando llegamos tuvimos que detener la evaluación. Sí, yo quisieron acabar rato. Pero cuando llegamos tuvimos que detener la evaluación porque realmente era una situación... Sí. ¿Verdad? Al COVID se le pegó todo. Sí. Bueno, pero ya al año siguiente, en el 2021, en el mes de mayo, comenzamos la evaluación de esas 20 universidades que concluyó el proceso de evaluación en diciembre pasado. Y ahora iniciamos la de 31 universidades que debe terminar la evaluación en agosto. Pero, dada la evaluación, usted tiene que entrar a un proceso de mejora. Estoy débil en esto. Usted tiene que entonces mejorar haciendo esto, esto, esto y aquello. Ministro, me queda un minuto y como usted es el ministro que administra o dirige las universidades, una pregunta, ¿quién gana en la UAS? Edith Trudy Beltrán. ¿Y usted cayó en ese gancho? Bueno. Usted acaba de ver que hay un ganchazo en el que no lo hicimos. Usted no puede meter en eso, ministro. Usted no puede meter en eso, ministro. Rosalía Sosa, vice-rectora de extensión. Usted va a seguir metiendo la pata. Ah, profesor, pero el juego es una violación de institucionalidad. Voy obligado porque tengo que apoyar a mi mujer. Pero usted es el rector del sistema, profesor. El juego habló. Usted no puede caer en eso, ministro. El juego habló, nos vamos. No, no se ríe en esa violación a la institucionalidad. El ministro de Educación, Ciencia y Tenerife. De Educación, Ciencia y Tenerife. Superior. Ha estado con nosotros Franklin García Fermín y el juego habló. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.